¡Hola Libra! Hoy es sábado 15 de septiembre de 2018 y antes que nada comentaros que este, nuestro canal de YouTube, que también es un poquito el tuyo, acaba de alcanzar la cifra de 200.000 suscriptores. Es algo absolutamente fabuloso, pero sobre todo es algo que se ha conseguido gracias a ti, gracias a tu presencia diaria, gracias a tu apoyo constante y sobre todo por estar aquí, escuchándonos día tras día. Nuestra intención siempre ha sido y siempre es poder ayudarte, poder aconsejarte diariamente para que puedas ir tomando las mejores decisiones y puedas sobre todo tener a tu alcance herramientas para ir abriendo sus caminos atascados en tu vida y sobre todo que puedas ir enderezando las cosas que estén un poco desestabilizadas. Nuestra intención para ti siempre es y siempre será poder ayudarte, poder asesorarte y que luego tú, desde tu libertad individual, puedas tomar las mejores decisiones en pro de tu felicidad. Muchísimas gracias de todo corazón, porque gracias a ti y a todas las personas que habéis hecho posible esta cifra, que es simplemente un número, porque tenemos la misma energía y el mismo cariño desde que empezamos con 10, 15 o 20 personas hasta en este momento en el que somos ya una gran familia de 200.000 seguidores de horóscopo diario y para nosotros es todo un honor acompañarte día tras día. Gracias. Vamos ahora con tu predicción para hoy. Aunque tus asuntos sentimentales marchan bien, podrías echarlo todo a perder sin querer debido a ciertas actitudes pesimistas. No te lamentes ni te agobies, tanto ni a ti como a tu pareja si es que la tienes, con ideas tristes que no tienen nada que ver con la naturaleza de tu signo librano. Tal vez te hayan hecho algo que te haya molestado y no te lo acabes de sacar de la cabeza. En todo caso, no lo pagues con la gente que te quiere. Analiza bien la situación, ya que posiblemente estés o exagerando o focalizando tu rabia o tu incertidumbre con las personas de tu alrededor. Concede siempre el beneficio de la duda, ya que aparecen además algunas dilaciones y demoras en el cumplimiento de una promesa antes de las horas de la tarde. De todos modos, según transcurra el tiempo, todo irá desenvolviéndose de manera adecuada y el resultado final será muy satisfactorio. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aparta de tu cabeza las preocupaciones económicas y personales porque atiborrándote de ellas solamente te causarías problemas de salud. Prometete a ti mismo o a ti misma llenarte de fuerza de voluntad para mejorar tu vida alejando inquietudes y ansiedades innecesarias. En el área del trabajo tienes ciertas ideas que no coinciden del todo con las de tus compañeros de trabajo. Con disciplina y sentido de la organización lograrás más que tratando de imponer tus puntos de vista. En otros aspectos, si estás buscando trabajo y no lo encuentras, tranquilízate, ya que hay una posibilidad en ciernes en estos momentos. En el área del dinero tendrás la oportunidad de desarrollar tus capacidades afirmativas en el aspecto económico, pues no existen aspectos astrológicos mayores afectándote, inclusive el planeta Urano, que siempre es errático y un poquito conflictivo, está en congruencia astral y esto te dará un margen de ventaja económica y posibilidades de ganancias. Así que aprovéchalo. Y por último, en el amor, si estás soltero o soltera todavía, existe la posibilidad de conocer a una persona que a partir de ahora pueda alegrar muchísimo tu vida. No hay incidencias negativas en tu horóscopo y esto es excelente, es una buena noticia, sobre todo en tu vida amorosa, que está bien aspectada durante esta etapa. Obviamente, si ya tienes pareja estable, anímate y da ese paso para hacer algo diferente, para hacer algo especial, porque también tu pareja está esperando por ti, también está esperando a que actives todos esos recursos que tienes a tu alcance. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, muy tranquila, muy sensata. La situación positiva que tienes que potenciar es tu manera de ver la realidad soñando en un futuro, pero sin perder de vista que estás viviendo tu presente. En negativo, lo que tienes que evitar es el temor a fracasar por haberte arriesgado demasiado. Y cuidado con los frenos a autoimpuestos y las limitaciones a la creatividad que puedan surgir. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con las personas de tu mismo signo, Libra, tienes entendimiento, tranquilidad y momentos de relajación. En segundo lugar, con el signo de Scorpio, tienes activación energética, pasión, fuerza y mucho movimiento. Y en tercer lugar, con el signo de Tauro, tienes conocimiento del entorno y resolución de problemas o conflictos. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión en distanciamiento con el signo de Piscis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada en este día. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Así que escríbeme tu mayor deseo abajo en los comentarios. Además, te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. ¿Lo vas a conseguir, Libra? No te quepa la menor duda. Hasta mañana. Disfruta de tu día.